Hola amigos, el toque va a tocar las campanas. Gracias por ver el video. Mamá, mejor que grabemos en el salón, que se ve muy bonito. En el salón se ve muy bonito. No, 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 no. No, 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 yo creo que no va a tocar. Está tocando Santa Cruz, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.